Sigue pasando que cuando te miro vuelve a salir lo que estaba dormido Sigue pasando y desesperando este amor prohibido Sigues viniendo y no sé lo que piensas, sigue creciendo este sol que alimentas Solo te miro y sigue conmigo este amor prohibido Tal vez es mi secreto, sembrado en este miedo Regado por la lluvia del deseo No me arrepiento de esto que siento Porque las cosas que vienen del alma no pueden ser malas No me arrepiento de esto que siento Porque tal vez tu secreto es que sientes lo mismo que yo Porque tal vez tu secreto es que sientes lo mismo que yo Yo no pretendo que cuentes tu historia, no soy un juez para que me respondas Sigue tu vida, que tal vez la mía es fantasía Y seguirás en mi lista de antojos y seguirás derritiendo mis ojos Nada pretendo, pero en silencio muero en tus labios Tal vez es mi secreto, sembrado en este miedo Regado por la lluvia del deseo No me arrepiento de esto que siento Porque las cosas que vienen del alma no pueden ser malas No me arrepiento de esto que siento Porque tal vez tu secreto es que sientes lo mismo que yo Porque tal vez tu secreto es que sientes lo mismo que yo